Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, iniciamos de inmediato la entrevista a Venevisión, hoy en compañía del diputado electo por el Partido Socialista Unido de Venezuela en representación del Estado Sucre, Edwin Rojas. Bienvenido, diputado. Sí, buenos días a ti, Fabiola, y a toda la audiencia de Venevisión. Bueno, queríamos iniciar conversando sobre lo que será el decreto de emergencia económica que anunció el presidente de la República y que será llevado en los próximos días al seno de la Asamblea Nacional para su discusión. ¿Considera usted que esto podría aportar soluciones a la creciente crisis económica que viven los venezolanos, diputado? Sí, bueno, el presidente Nicolás Maduro toda esta semana, ya lleva semanas trabajando en un plan especial para lo que es la emergencia económica que él ha declarado. En los próximos días, así lo ha anunciado el mismo presidente, debería estar llevando esa propuesta a la Asamblea Nacional para su discusión, su debate. Y, bueno, en días recientes en su gabinete ministerial, los cambios que orientó nuestro presidente en función del gobierno han sido, si lo han observado, enfocados en el tema de la economía. La creación de un ministerio de agricultura para el ámbito urbano, la creación del ministerio de pesca y de acuicultura, el fortalecimiento del ministerio de economía, un ministerio de comercio e inversión extranjera también, de comercio exterior. De manera que se ha enfocado toda esa línea en fortalecer la producción nacional, en fortalecer la capacidad exportable de Venezuela, la oferta exportable para la generación de divisas. Y en la última semana de diciembre, el presidente reformó, vía militante, lo que es la ley de las actividades petroquímicas, para fortalecer ese ámbito y generar recursos al país distintos al ingreso petrolero. Y la actividad minera también, lo que es lo relacionado con la inversión y la participación también del sector privado en el tema de la explotación del oro, del coltán y de otros minerales. De manera tal que la prioridad para nuestro gobierno, y la prioridad así lo ha indicado el presidente, es la producción, la reactivación económica del país y la superación de esas dificultades. ¿Qué proyectos de ley van a estar presentando ante la asamblea para que se discuta en el seno, para aportar soluciones a este tema económico, sobre todo lo que tiene que ver con la escasez? Sí, en primer lugar, bueno, ya se han fijado las líneas que tienen que ver cómo la legislación, cómo fortalecer la agricultura, la producción del campo, la producción pecuaria. Hay una gran demanda en el tema de los alimentos que está afectando, bueno, a gran parte del país y por ahí van los tiros, como se dice. Lo que es la reactivación del tema agrícola, y es un tema que nosotros queremos llevar a la Asamblea Nacional. También el fortalecimiento de lo que es el sector industrial del país. La reactivación, hay una gran capacidad industrial que hasta este momento ha estado ociosa, ahí se acaba de designar al ministro Pérez Abad, en el área económica Luis Sala y en el área de lo que es la capacidad productiva exportable a Jesús Faría. Ellos están trabajando en las propuestas de la legislación, las cosas que haya que modificar para ser llevados a la Asamblea Nacional e impulsar lo que son las medidas económicas. El propio vicepresidente de la Asamblea Nacional, que fue electo hace poco y que fue colocado en este cargo, decía que no acatarán lo que fue la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a lo que fue la proclamación o la suspensión de proclamación de estos tres diputados de Amazonas. ¿Considera que esto podría restarle legitimidad a la Asamblea Nacional? Sí, la Asamblea está actuando en este momento fuera del marco constitucional. Nosotros, aquí tengo la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo número 25 de la Constitución establece que todos los actos dictados que violen esta Constitución o las leyes son actos nulos y las autoridades que lo dicten están sujetas a responsabilidad penal civil y administrativa. Y el artículo 138 constitucional también establece que toda autoridad usurpada es nula. Aquí tenemos el caso de tres candidatos del Estado de Amazonas que fueron juramentados por la directiva de la Asamblea Nacional en contraposición y desacato a una sentencia del 30 de diciembre de 2015 de la Sala Electoral. Esa sentencia suspendía los efectos de la proclamación que hizo el CNE de esos candidatos del Estado de Amazonas, que son tres candidatos de oposición y un candidato del gran polo patriótico. No es una decisión que afectó solo a la MUT, sino que también afectó al Partido Socialista Unido de Venezuela, es el diputado 55 nuestro. Entonces, en este caso, ese desacato hace que todos los actos que emita la Asamblea Nacional hasta tanto sigan incorporados, esos tres diputados que fueron juramentados, esos tres candidatos, son nulos. Y todos los actos que emita la Asamblea Nacional serán nulos. Nosotros acudimos al Tribunal Supremo de Justicia esta semana pasada solicitando el cumplimiento y que el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie respecto a ese desacato de la directiva y de la Asamblea Nacional. Ahora, ¿qué estrategias van a tomar los diputados de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela para poder impulsar sus propuestas a través de proyectos de ley, tomando en cuenta de que la mayoría le corresponde o la representa la oposición venezolana? O, en este caso, la oposición que resultó electa este 6 de diciembre. Bueno, nosotros vamos a seguir yendo a la Asamblea Nacional a llevar las propuestas que el pueblo nos ha hecho. Hemos, ya este fin de semana, comenzamos con el parlamentarismo de calle, a recoger todas las iniciativas legislativas que tiene nuestro pueblo, especialmente en el área productiva y económica. Yo creo que nuestro pueblo ahorita está enfocado en que nosotros prioricemos la acción económica en el país. Nosotros llevaremos nuestras propuestas a la Asamblea Nacional y ante el país presentaremos todas aquellas, por ejemplo, el decreto de emergencia económica. Ahí está, ¿qué va a hacer la Asamblea Nacional? Le va a decir al país que le va a negar al presidente Maduro las acciones económicas que el presidente debe dictar para resolver los problemas económicos que tenemos. ¿Qué va a hacer la Asamblea Nacional ante la solicitud que haga el presidente Maduro de cómo incrementar, por ejemplo, la producción de alimentos? ¿Cómo mejorar, por ejemplo, el sistema del sector salud, del sector farmacéutico, para mejorar la distribución de medicinas y medicamentos, que es una petición que nuestro pueblo nos ha hecho? ¿Qué va a hacer la Asamblea Nacional? ¿Le va a decir que no a los créditos adicionales que el presidente solicite, por ejemplo, para la inversión en el campo, en maquinaria agrícola, en la reactivación a través de las materias primas, en la producción de nuestra industria nacional? Entonces, ahí veremos nosotros la verdadera cara de la oposición dentro de la Asamblea Nacional si ellos niegan las medidas urgentes que debe dictar el presidente, por ejemplo. En cuanto a lo que es la agenda parlamentaria y lo que está relacionado con el Estado que representa, el Estado Sucre, ¿qué van a estar presentando en cuanto a propuestas para impulsar la economía a través de la pesca o quizás impulsar el turismo? Usted hablaba en anteriores entrevistas sobre promover lo que es mejorar la infraestructura en cuanto a hoteles y servicios. ¿Qué van a estar presentando ustedes ante el Parlamento y qué se puede hacer para mejorar esta situación? Sí, nosotros, por ejemplo, en el Estado Sucre tenemos una producción de un 73% de lo que es la producción pesquera nacional. Ahí tenemos cómo nosotros abastecer el país en cuanto al alimento, las proteínas que provee el pescado y todos los productos del mar, pero también tenemos una capacidad exportable. Nosotros pudiéramos exportar, tenemos capacidad para exportar productos como la langosta, como los camarones, como productos del mar, que son de gran calidad y que pueden competir en el mercado internacional. Eso generaría divisas para el Estado. También el sector agrícola, mejorando lo que es el tema, lo que es el sistema, por ejemplo, de riego del eje del Golfo de Cariaco. Y nosotros ampliar y dejar... Y van a impulsar una ley para la protección del Golfo, ¿cierto? Sí, hay un distrito motor de desarrollo que ayudaría no solo desde el municipio Cruz, Almerón, Acosta, Rivero, Andrés Mata, Bermúdez, que es Carúpano, y Andrés Eloy Blanco, que es Casaray. Todo ese eje que está con el Golfo, que además aún está el Estado Sucre, es una gran potencia gasífera mundial y ahora también con hallazgos de petróleo. Nosotros debemos diversificar la economía, superar el rentismo petrolero, dejar que ya de una vez por todas esta crisis nos ayude a dejar atrás al petróleo como único factor de ingreso económico nacional y nosotros fortalecer temas. Por ejemplo, la exportación de sal. Tenemos las salinas de Araya, que tenemos gran capacidad para, con una inversión en su infraestructura, poder nosotros tener capacidad de exportar la sal de Araya para todas las islas del Caribe y Europa incluso. Tenemos capacidad también para exportar pescado a gran parte de Sudamérica y a parte de lo que es Petrocaribe y el eje Mercosur. De manera tal que nosotros vemos esta coyuntura económica tan difícil que está viviendo el país como una gran oportunidad para generar vías distintas al desarrollo nacional, distintas al petróleo. Bien sea la pesca, hace dos días estuvo el ministro de pesca en Cumaná y creo que desde allá se va a despachar. De manera tal que esperemos que la Asamblea Nacional se ponga a derecho. Nosotros hemos denunciado que la directiva y la Asamblea Nacional, de mayoría en este caso opositora, está en víspera de lo que es un golpe de Estado parlamentario, poniéndose al lado, fuera del marco constitucional, violentando la Constitución Nacional y es nuestro llamado, nuestra alerta al pueblo. Mientras la Asamblea Nacional esté desacatando la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y esté violando el marco constitucional, estamos en presencia de un golpe de Estado a la Constitución y estamos en presencia de un golpe de Estado parlamentario. La Asamblea debe actuar conforme a derecho, como un poder público nacional, en un marco constitucional. Bajo esta Constitución fuimos electos y bajo este marco democrático nosotros debemos garantizar que se respeten las decisiones de los poderes públicos. Y bueno, ese es nuestro llamado también al pueblo y apoyar las medidas que el presidente Maduro en los próximos días va a seguir dictando para recuperar la economía, para que llegue el alimento a nuestros pueblos, para que se mejore el sistema de distribución de medicamentos y para que definitivamente enlacemos a Venezuela hacia la prosperidad y hacia el desarrollo. Bien, diputado, ya me indican que nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista de Venevisión. Amigos, será hasta mañana. Ustedes continúen con Néstor y Mayerlin en la emisión matutina de su noticiero Venevisión.